Y fue una congresista, aunque no lo crean, la encargada de enviar un mensaje cargado de arrogancia, ignorancia, pero sobre todo sentido común. Esa congresista invitó a la Fiscalía a adelantar intervenciones a los medios de comunicación. Y como respuesta a ese esperpento judicial que proponía esta congresista haciendo esa invitación a la Fiscalía, pues justamente es el ente acusador quien emitió una directiva en la que se garantizan el derecho a la libertad de expresión y que los medios de comunicación no serán atacados en esta administración. Hemos determinado que la Fiscalía General de la Nación no se le va a exigir a un comunicador rendir entrevistos, testimonios en relación con información suministrada por sus fuentes, garantizando así el ejercicio de la libertad de prensa protegido por la constitución política. La directiva fue firmada por el propio Fiscal General Francisco Barbosa y allí se establece que hay documentos, jurisprudencia de sobra que protege la libertad de expresión y ahí que los fiscales, los directores de unidades, los investigadores tendrán todas las posibilidades o herramientas para defender ese derecho a la libertad de expresión. Todo esto que está dentro de esta directiva se da en el marco del espíritu democrático de esta Fiscalía, del espíritu democrático que tengo como Fiscal General de la Nación, en donde el derrotero fundamental de mi labor como fiscal es la constitución política, los derechos fundamentales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana, el artículo 20 de la Constitución Política. No solo la Fiscalía, sino diferentes sectores políticos, expertos judiciales advierten que esa propuesta, esa invitación de la congresista a intervenir medios de comunicación no solo se sale del marco de la legalidad, sino que terminaría atribuyendo funciones al ente acusador que simplemente no le corresponden.